Y ahí está Francia, consiguiendo su segunda Copa del Mundo. En este estadio de Unmiki presenciamos lo que fue una final con 6 goles, como pocas veces se había dado. Francia es el nuevo campeón del mundo y levanta por segunda vez en su historia este ansiado trofeo. Los franceses festejando después de empezar ganando el partido 1 a 0, la igualdad posterior de Croacia. Y después los 3 goles seguidos de Francia para un 4 a 1 que parecía definitivo, pero un error de Lloris. El arquero capitán francés posibilitó a Croacia a descontar. Es el final del Mundial, la coronación que será en minutos nada más. Los croatas también festejan un valioso segundo puesto inimaginable antes de que empiece este Mundial. Y Francia, Francia es el campeón, el claro campeón de este Mundial de Rusia 2018. Segundo título en toda su historia. La alegría es toda azul. Francia, nuevo campeón del mundo para Radio Noticias y la arena, Fabricio Collier desde Moscú, desde el estadio de Unmiki.